Y por su parte, el ministro argentino de Energía y Minas, Mohamed Al-Qaab, quien supervisó el lanzamiento oficial del sitio web en compañía del secretario general del Foro de Países Exportadores de Gas, Mohamed Hamel, declaró que la cumbre es de suma importancia, ya que sirve como una plataforma importante para mejorar la cooperación internacional. La cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas reviste una suma importancia dado que constituye una importante plataforma para consolidar la cooperación internacional y examinar los actuales desafíos energéticos y el porvenir de la industria gasífera. Esta cumbre se basa en diálogos estratégicos y esfuerzos de cooperación con vistas a allanar el camino para un futuro energético doradero, sostenible, seguro y desarrollado.